Con mucho cariño para todos los enamorados Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me iré Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Contigo Amor mío Contigo Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío